¿Cómo ser más creativo? La cultura moderna a menudo etiqueta la creatividad como un don natural. Los artistas reciben una lluvia de elogios y proclamas de eres tan parentoso, pero sinceramente, el talento tiene poco que ver con eso. La creatividad es una habilidad que hay que aprender, practicar y desarrollar, como cualquier otra. Hacer malabares requiere práctica, al igual que navegar, codificar y conducir un automóvil. La creatividad no es diferente. Cuanto más hagas que la creatividad forme parte de tu vida diaria, más crecerá. 1. Dibuja algo. Aunque es posible que nos hayan reprendido en la escuela para dejar de hacer garabatos y prestar atención, es hora de recuperar el garabato. Garabatear, contrariamente a la opinión popular, no demuestra falta de enfoque. De hecho, hacer garabatos puede ayudarte a mantenerte presente e involucrado durante una actividad en la que, de lo contrario, es posible que tu mente divague. Hacer garabatos puede mejorar la memoria y activar vías neurológicas únicas, lo que lleva a nuevos conocimientos y avances cognitivos. 2. Viajar a otros lugares. Dado que su creatividad está relacionada con la forma en que está conectado su cerebro, es importante mantener su mente estimulada por nuevas imágenes, sonidos, sabores, olores y experiencias. 3. Exponerse a un punto de vista completamente diferente a través de una nueva experiencia cultural. 4. Mantener su sentido agudo permite que las sinapsis de su cerebro piensen de nuevas formas. 5. Las experiencias extranjeras aumentan tanto la flexibilidad cognitiva como la profundidad de integración del pensamiento, la capacidad de establecer conexiones profundas entre formas dispares. 6. Al involucrarse con el arte, la cocina y la gente local, se permite aprender realmente nuevas formas de pensar que luego puede aplicar a sus propias ideas. 3. Relájate viendo contenido divertido. ¿Ha llegado al punto en su bloque de creatividad en el que pasa horas viendo vídeos de gatos? Resulta que esos vídeos de gatos pueden ser útiles. Las investigaciones muestran que existe una fuerte correlación entre el humor y la creatividad. Una risa puede acercarte a esos momentos de inspiración. El humor también te pone de mejor humor, lo que te permite pensar con más libertad y resolver mejor los problemas creativos. 4. Escucha música mientras trabajas. ¿Necesita una forma de perfeccionar su trabajo sin distraerse? Aunque no ha habido mucho debate sobre si escucha la música, va a aumentar tu inteligencia con el tiempo, una teoría a menudo llamado el efecto Mozart, todavía hay beneficios de productividad a sintonizar. Escuchar música puede ayudarle a concentrarse en cualquier tarea que qué estás haciendo actualmente. También puede ponerte de mejor humor e incluso calmar tus nervios si te sientes ansioso. Ciertas formas de música pueden ayudar a canalizar su creatividad mejor que otras y a desconectar los ruidos de la oficina. Si bien la música con cambios extremos de ritmo o letras puede distraer, la música ambiental puede ayudar a aumentar los niveles de procesamiento y promover el pensamiento creativo. Todos tienen su propio gusto musical, pero algunos de los géneros más propicios para el trabajo incluyen bandas sonoras clásicas, electrónicas e incluso de videojuegos. Asegúrate de consultar la propia lista de Upspot de listas de reproducción productivas recomendadas. 5. Convierte tus obligaciones en un juego. Para que la creatividad fluya debes divertirte. Esto no quiere decir dejar de lado las normas y reglas de la oficina o negocio, pero sí que busques la manera de pasarla bien mientras trabajas. De esta forma la mente estará menos agobiada y tendrá más posibilidades de crear. Encuentra la forma de convertir tus tareas habituales en un juego de roles o en un parque de diversiones. 6. Sal a caminar y busca inspiración. Cuando sientas bloqueos creativos no te obligues a quedarte haciendo lo mismo. Desconecta y sal a caminar un poco, ve a la naturaleza, a la trotar, lo que sea que te guste. Te parecerá sorprenderte como luego de un simple paseo puedes sentirte más creativo. La clave para fomentar la creatividad está en dejar que las cosas fluyan. No te presiones ni te exijas demasiado, pues de esta forma solo acabarás abrumado. 7. Aprende cosas nuevas, nunca es tarde. Todo puede aprenderse, la creatividad también. Puedes buscar información que te dé herramientas para desarrollar tu imaginación y tu pensamiento creativo. No tengas miedo de explorar, así como tampoco te cierres en banda solo a aquello que ya conoces. Una de las bases de la creatividad es estar abiertos a aprender, a conocer cosas nuevas. Podemos aprender nuevas técnicas de cocina o un nuevo idioma, de igual modo también puedes recuperar aquellas actividades que por circunstancias de la vida dejaste aparcadas. Como aprender a montar en moto o a tocar la guitarra. Explorar diferentes caminos en la vida te llevará a conocer otros nuevos, lo que implica que cada vez tu mente estará más abierta y con ello tus ganas de crear. 8. Mira más allá. El mundo está repleto de creatividad, de pequeñas cosas insignificantes a primera vista, pero que encierran un gran ejercicio creativo. Un pequeño graffiti que aprovecha una superficie rugosa, un coche que ha sido decorado como un cómic, una ceneza de fiesta que cuelga de una terraza, o un anuncio publicitario que es un verdadero ejercicio creativo. 9. Levanta la cabeza, mira a tu alrededor y camina. La deriva ya era un ejercicio que los artistas franceses practicaban a principios del siglo XX, prácticalo mientras vas de casa al trabajo o viceversa. Y por último. 9. Inicia un cuaderno de bocetos. 10. Dibujar es una excelente manera de preservar los recuerdos y hacer un uso constructivo del tiempo que, de otro modo, podría dedicarse a juguetear con un teléfono. Compre un cuaderno de bocetos pequeño y liviano que pueda caber fácilmente en su bolso. Empiece a dibujar cada vez que tenga unos pocos minutos libres. Dibuje el salero y el pimentero en su mesa mientras espera su café, o la pila de periódicos arrugada en el metro. Aunque al principio puede sentirse decepcionado con sus bocetos, cuanto más dibuje, mejor obtendrá. No analice demasiado los resultados, simplemente dibuje para disfrutar del proceso, no para el final. La creatividad se filtra a través de las actividades, por lo que dibujar solo unos minutos al día puede resultar en un gran impulso de la creatividad en el lugar de trabajo.